Mira este rostro Pero sé que te amo Y eso es lo que importa saber Mira estos ojos, nunca ven lo que importa Y ahora mis sueños, tan diferentes y mejores No sé más, pero sé que te amo Y eso es lo que importa saber Tantas preguntas y sin respuestas Tanto que no puedo entender Y si te siento cerca, veo tan claramente La realidad es solo ser, es tu y yo Mírame a mí con tanta inspiración Y nuestro amor buscando salvación No sé más, pero sé que te amo Y eso es lo que importa saber No sé más, pero sé que te amo Y eso es lo que importa saber No sé más, pero sé que te amo Y eso es lo que importa saber No sé más, pero sé que te amo